hola hola cómo está muy buenos días excelente domingo yo aquí pues estoy grabando el día domingo nos estuvo amaneciendo y con una hermosa lluvia se nos dejó venir y pues como muchos de ustedes ya saben que cuando llueve nos venemos al gym a bajar el agua así que aquí andamos y grabándoles aquí un vídeo para ustedes hoy estaré compartiendo lo que estaré haciendo el día domingo pensaba grabarles en la casa pero pues ya han visto muchos vídeos pues haciendo el aseo a la casa pues ya no dije pues ahora tenemos que pues venir a bajar el agua luego pasar a comprar uniforme de eduardo porque aún no le hemos comprado y vamos ahí vamos a apurar y porque hoy domingo cierran temprano y pues ya mañana se va a la escuela ahí voy ahí está eduardo es la azul hola papi así para acá eso y acá está la lo mente mente para acá así que ahorita lo que vamos a hacer vamos a apurarle a sacar el agua como ya saben ustedes y de ahí vamos a ir al mercado y como les digo les estaré compartiendo mientras te invito a que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito apoyándome con tu like un comentario yo los estaré leyendo por lo que ustedes gusten verdad bueno vamos a vamos a hacer esto bueno después de que terminamos allá ya venimos a comprar los uniformes al niño aquí en la tienda del remate así se llama la tiendita entonces aquí vamos a pasar a comprar lo que vamos a necesitar que es los dos uniformes de eduardo así que le vamos a pasar fácil hoy yo primero así está bueno ya compramos el uniforme ya lo llevamos aquí y pues se pararon a jugar este del chicle ya y ahorita vamos a ver para donde la almohada para la casa yo creo ya después de comprar un uniforme me dijo la luz que pasar aquí a la neto a comprar cosas que lo que pueda comprar pues a este vino vine yo aquí por galletas para el desayuno aquí les andaba buscando aquí aquí este estaba checando los jugos estos porque se los ponga aduardo en el en la mochila para la hora del recreo se pueda tomar uno verdad y este apenas estaban acomodando la mercancía y lo que era el bimbo las galletas y todo eso estaba buscando aquí a lalo y eduardo se me habían perdido no sé dónde andaban primero empiezo aquí me llevo unas galletas y después me llevo pues cereales para combinar la verdad para que no se vayan a enfadar de una sola cosa a enfadar de una sola cosa por eso me usaba galletas por eso me usaba galletas, cereales y para hacer cosas esta avena me la voy a llevar porque la verdad he estado muy inflamada y todo y ya tomé pastillas pero nada así que me voy a llevar la avena para este para que me ayude vamos a ver en la semana cómo me va verdad este aquí estaba checando si llevaba unos cereales más pero yo creo que los que agarré de chocolate eso está bien me voy a venir de este lado aquí la chiquilla no le gustó que la estuviera grabando es por eso que a veces este le tanteo yo si grabar o no grabar porque hay personas que como que se te quedan viendo bien feo y ya vieron a la chiquilla y cómo se me quedó viendo esta la muchacha la niña no sé qué será está grandecita ya bueno paso también a llevar leche igualmente les digo para preparar para ponerse los puedes aduardo en la mochila de aquí pues me voy a llevar cuatro más adelante les estaré mostrando lo que lo que compré todo lo que lo que pude comprar y este ustedes lo van a ver aquí solamente es un recorrido chiquito ahí me voy a llevar dos atunes porque me gusta hacer los atunes con huevo no sé si ustedes se los han comido pero están bien buenos este así los hago como a la mexicana verdad y le pongo huevo y están bien buenos y y pues aquí me voy a llevar la leche llevo esta leche porque me gusta para todo uso que para hacer panquees que para hacer postres para hacer cositas he estado haciendo postrecitos y este no les he compartido nada porque pues siempre los hago que según yo a las carreras pero hay según hago las cosas para no hacerlas a hacerlas a las carreras y aún termino haciendo las cosas así como ven pero ya me voy a poner las pilas estaré compartiendo cualquier cosita si hago un postrecito ahí las estaré compartiendo con ustedes aquí voy a llevar una bolsa de fa porque la verdad no tenía nada así que me la voy a llevar y luego luego me voy a poner a lavar hoy 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 es domingo pero ya mañana lunes empiezo ahorita lo que voy a llegar voy a llegar a hacer el aseo la casa y este también voy a llevar cloro este cloro este cloro lo uso mucho a mí a mí no personal yo uso más cloro que fabuloso y eso así si uso el fabuloso pero como les dijera muy poca en muy pocas ocasiones dice dice a lalo que si me compraba toda la caja le digo ándale no más por estar jugando ahí le digo échala ándale cobarde ay qué cosas con lalo bueno de este lado voy a pasar a ver qué me puedo llevar ahí la luz está cogiendo una leche de sabor estaba checando a ver qué puedo llevar de aquí vamos a ver este estaba pensando llevar gelatinas pero a veces a eduardo yo le hago gelatinas a eduardo y no se las come si no son de leche no se las come ni ni lalo ni eduardo por eso cuando hago de doble colores que pongo las ponga a la mitad por ejemplo un color arriba y otro color abajo primero cuando hago de leche la de leche el agua está abajo y el de sabor el de arriba para que se pueden comer el del agua este aquí no sé qué vamos a llevar no sé la luz estaba quería un jugo pero no se decidía cuál siempre pues Compré de mandado, ¿verdad? Mi objetivo era otro, pero no se pudo realizar, ¿verdad? Entonces, nomás les voy a mostrar lo que compré. Ordeé es por la tarde ya. Yo llegamos pues, así de comprar las cosas y me puse a ir ya a la casa. Porque ya mañana empezamos la semana y quiero estar bien con eso de la casa, ¿verdad? El quehacer de la casa nunca se va a acabar, pero quería estar bien, ¿verdad? Y el mandado también ya lo compré. Aquí, les voy a decir una cosa. Eduardo se nos enfermó anoche y estuvimos cuidándolo toda la santa noche, cuidarlo como estaba. Y por eso estamos desvelados, tenemos algunos sueños, estamos cansados. Y por ahí lo vieron que salió en el video, ¿verdad? Porque estábamos comprando el uniforme. Bueno, me lo llevé después que paró de llover, ¿verdad? Lo íbamos a almorzar, que almorzara algo, algo para él que le cayera bien en su estómago. Para que no se nos vaya a recaer otra vez. Y de ahí fuimos a comprar el uniforme porque ya estaba tardando con eso del uniforme. Así, ya queríamos salir. Entonces, lo primero que hicimos lo llevamos al doctor y después de eso, de que lo checaran, ¿verdad? Porque cuando se enfermó lo llevé y le estuvimos dando nebulización, sufre de asma mixta. Y por eso les digo, lo estuvimos checando en la noche y ahorita lo llevamos a que lo revisara. Y estuvo bien. Fuimos al mercado, compramos el uniforme y compré mandado, ¿verdad? Ese mandado me va a alcanzar bien salida la semana, ¿verdad? Primeramente yo. Sí me faltaron que los huevitos, que el aceite, que otras cositas. Cositas ahí. Pero lo importante para nosotros es Eduardo llevar al doctor y que estuviera bien, ¿verdad? Y ya con lo que me sobró, compramos el uniforme. Y ya teníamos, pues, el dinero apartado, ¿verdad? Lo que era especialmente del uniforme. Y el mandado, pues, como llevamos al niño a lo todo, lo bueno que yo, que nos aseguró el niño, lo bueno. Con lo que le llamamos a lo todo, lo que sobró, compramos el mandado. Ya los demás, ya, pues, ya. Ya es otra cosa. Vemos si entre la semana compramos lo que hace falta. Y ahorita el niño está dormido. Ahorita Eduardo está dormido, está descansando, porque también está desvelado. De que, pues, casi no pudo dormir. Y, este, mostrarles el uniforme. Es verde. Es pan. Este, su camisita. Aquí está. El escudo no lo voy a voltear, ¿verdad? Así lo voy a dejar. Trae un escudo de la escuela. Su playera. Y también le compramos por su pantalón. No más que su pantalón, no encontrábamos su medida, porque está barrigón en Eduardo. Y vamos a llevarlo a que le agarren de aquí abajo, para que le quede perfectamente. Entonces, ya salimos con esto. ¿Qué, mi amor? ¿La subas? Ay. Sí, está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Un poco bien? Vete por saco. ¿Cómo te la subas? Porque ahí. Ahí anda Eduardo. Lo hacía dormido. Y les digo, voy a pasar a mostrar después lo que es la fruta. Compré plátano. Esto lo voy a echar en un recipiente. El mandado que tenía aquí es en la mañana, que lo compré. Este, me puse a hacer otras cosas y esto, ahorita estoy sacando el mandado. Miren. Silandro ya está bien marchito. Ahorita lo voy a echar en agua. A ver si. Compré miel para estar dándole a Eduardo así que se esté comiendo miel para su garganta y se llega más plato. Y como ustedes saben, pues yo he hecho esto para lavar la verdura, ¿verdad? Compré tomate. Para la semana, primero en el dios. Y tomate verde. Todo esto lo voy a pasar a lavar y a secar. Compré canavolias y calabazas. Esas no las comemos más cocidas. ¿Qué más? ¿Qué me uno? ¿Una uva? Gracias, mi vida. Yo me la pongo, ¿sí? Azúcar y los condimentos que no faltan. Ajos. No sé si se está viendo bien ahí en la cámara o esto es chueca o tiene bastante bien, no lo sé. Y me compré una lechuga para hacer unas enchiladas verdes o unos tacos rollizos o a ver qué se me presenta, ¿verdad? Entre la semana. Chayotis, pastel y calabazas, ya ven, un enfermo que coma bien, que coma bien para que no se vaya a enfermar el estómago. Aquí me compré limones porque se necesita en la semana, pero también especialmente los compré para hacerme un agua de chía. Yo la otra vez me la hice, pero no la compartí con ustedes. Esta vez, si Dios quiere, tengo planes de hacerme un agua de chía con unos chiles rellenos. Entonces, aquí los tengo, pero estos no los voy a mojar porque dicen que si los moja se pudre, no sé qué. Entonces, estos no los voy a mojar y aquí están los limones, tampoco los voy a mojar. Mi jamaica también la compro para hacer agua. Y también me compré un melón para hacérmelo en agua también. Y pues los chiles, estos chiles los compré poquitos, ¿verdad? Porque estaban bien grandes, miren. Miren como para rellenos, pero voy a ver. Voy a ver. No, mi amor, no quiero que esté, que esté aquí. Aquí hay más chiles. Aquí están los pepinos, miren. Palabra de chía. Todo esto se va a lavar. O para comer. O para comer. Sí. La cebolla. ¿Qué te costaron? ¿Qué te costaron? ¿Qué te está costando? Y acá, este, pues el papel que nunca falte, ¿verdad? Y también me compré avena. Esta es para mí. Y pues me surtí para que, usted que Duarte se recomponga. Primeramente Dios, por ahí, pues tiene que ir a la escuela. Y mañana voy a avisarle a la maestra que no va a asistir. Pero sí compré para desayuno, le compré cereales, compré galletas, le compré estas lechitas porque se las pongo para que a la hora de la salida del almuerzo se coman las lechitas. O un yogur también. Ahí le pongo el loche. Y compré de estas leches. Ahí vieron el video, ahí va a estar estas leches. Las compré porque las uso para hacer hot cakes o no sé cómo las llaman ustedes. Eso me faltó comprarlo, eso no lo compré. A ver, tiene esta semana lo puedo comprar, ¿verdad? Depende del álbum. Y compré salchichas porque voy a hacer los chiles rellenos de salchicha. Pero les digo, me faltó el huevo, me faltó eso, les recoqué y las cositas más. Aquí está el techo de leche. Y me traje este cloro y una bolsa de fa. Ahí pueden ver ustedes. Esto fue lo que compré, ¿verdad? Para salir a semana. Y pues vamos a ver que les estaré grabando más. Ahorita nos vamos a acostar. Yo creo que voy a hacer, pensaba acostarme, pero yo creo que van a querer algo de cenar. Ahorita voy a hablar con ellos si quieren algo de cenar para prepararles algo. Y si no, acostarnos, relajarnos y descansar un poco. Según yo no estoy acomodando, más que no estén por... A ver, ahí... Este... Aquí lo voy a... Y ya ahorita... Creo que eso va a ir acá arriba. Y voy a acomodar acá abajo, ¿verdad? Bueno, miren, así como de lo que es la verdura, eh... Todo esto, así, está aquí, este... Todo bien. Vamos a acomodar, terminar de acomodar esto. El melón hay que dejarlo aquí para que se esté madurando. Y esto me lo voy a llevar para allá. A ver, mi amor. Vete a acostar. Y voy a acomodar el comedor. ¿Va a limpiar el melón? ¿Eh? ¿Limpias el melón? ¿Limpias el melón? Así. No, así déjalo. Esto me lo voy a llevar acá, de este lado. Este. Ay, ay, perdón por la focación. A ver. Aquí. Ponlo ahí, por favor. Miren, aquí tengo tantitos pepinos y unas cebollas medias medias pudridas ahí. Las voy a echar en la basura. Y... Esto me lo voy a llevar para allá, para ni una vez terminar. Este... No te mojes, vente para acá. Ey. Vente para acá. Vete a acostar, por favor. Esto te lo voy a acomodar. Voy a poner a Eduardo quietecito. Porque... Sí, no. Tú no tienes que hacer nada. ¿Ok? Tienes que estar bien. Entonces... Aquí de este lado, anoche estaba haciendo bastante calor. Pero... No podíamos tener el ventilador por el niño, ¿verdad? Entonces, separé las camas. Separé esta y separé la de Eduardo. Aquí, dejé a Eduardo y pues su papá, porque quería dormir con su papá. Para que les sabe... Para que les entrara un poquito de aire. Y así no tuvieran tanto calor. Y yo me dormí en la otra. Y así está. Ya después voy a ver como... ¿Qué es lo que hago? Si paso la cama para allá. O traigo la otra para acá. Hola, hola. Buenos días. Ya estamos en el día siguiente. En el mismo video, ¿verdad? Pero otro día. Bueno, el día de hoy me aventé un caldo de pollo con verduras. Más por Eduardo, ¿verdad? Porque Eduardo, ahorita que les digo que se enfermó, no ha querido comer muy bien. Esta grasita se la voy a sacar. No ha querido comer muy bien y espero que esto le caiga. Pues que coma, pues. Y así está. Ahora vamos a almorzar. Lalo se va a ir a bajar el agua porque volvió a llover. Gracias a Dios. Yo me voy a ir a ver la maestra. Entregarle la receta para que no me le ponga falta al chiquillo. Y ahí ya se me fue la tapa. Y así. Y después de ahí vamos a ir a llevar el... Que le arreglen el uniforme para que esté al 100. Y se pueda ir a la escuela. Ahí está Eduardo. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya bien? Ok. Allá está uno con hambre y viendo que puede comer. Ya va a salir. Ya está de hecho. Ya voy a servirles. Me iba a aventar un agua, pero me quiero meter a bañar porque estuve lavando. Y pues ya saben que cuando uno lava, pues yo termino bien mojada. Y así que me voy a meter a bañar para irme a la escuela. Y miren, ya acabé con la lavada y todo. Y ya hice el que hacer. El que hacer, pues ya ven que lo hice ayer. Ya está listo. Tomás me paré temprano, lavé y me vine a hacer de morzar. Bueno, voy a pasar a servir para hacer las cosas que tenemos que hacer. Estamos aquí. Voy a esperar a ver qué me dice Lalo. Si está... Voy a checar si hay agua. Creo que no hay. Ahí viene. Debo girar la cámara poco a poco. Acaba de terminar de lavar, pero como que las nubes aún tienen agua. A ver si... Creo que no tiene agua el colado. ¿Y luego? ¿Sí? Para ayudarte. Bueno, ya estoy aquí esperando que los niños salgan para yo poder hablar con la maestra. Y estar a solas, ¿verdad? Está platicando con ella bien. Y a ver cómo vamos a quedar. Que me entregue... Que me diga, pues, cuáles son las tareas que le va a dejar. Y así. Y ya, pues, como vieron a Lalo. Terminando de aquí, pues, me voy a ir a ayudarle. Y después vamos a pasar a llevar el pantalón que le arreglen. Que se lo arreglen a Eduardo. Y así. Bueno, ya estamos aquí. De hecho, ya arreglamos eso. Ya... Ya estuvieron las medidas exactas para que arreglen el pantalón. Estamos aquí en los olivos. Y ahorita, pues, ya nos vamos para darle el medicamento a Eduardo. Antes de que se llegue la hora, ¿verdad? Porque de aquí que llegamos, pues, ya es tiempo. Así que, así está la vista. Y ahorita nos vamos en la casa. Bueno, ya estoy aquí en la casa, ¿verdad? Vamos a platicar sobre unas cosas. Este... Yo ayer, cuando estuve acomodando la... Este... La cosa de mandado. Según terminé y me vine a sentar para platicar con ustedes, ¿no? Pero... Les digo, andaba, este... Cansada. Mucho sueño. Pues, ya ven, les aplatiqué que Eduardo se enfermó. Y, pues, estuvimos desvelados. Este... Cuidándolo toda la noche. No dormimos casi nada. Y estaba platicando y tenía mucho sueño. Y cansada y todo eso. Entonces, no me gustó el video. Dije, no, le digo. Porque cuando yo quiero... Cuando yo grabo, mi pensamiento es transmitirle... Transmitirles a ustedes como alegría o... Otras cosas, ¿verdad? No, no me gusta que sales contando que tristezas y así. No, eso casi a mí no me gusta. Entonces, estuve checando mi video y no me pareció. No me gustó. Y lo eliminé. Entonces, digo, luego platico bien y con más ánimos, ¿verdad? Ahí tengo unas ojeras todavía, ¿verdad? Pero es normal. Ahorita, este, Eduardo ya lo bueno que ya está bien. Ya fui, ya fui a lo de la escuela. Lo vamos a... Lo voy a llevar hasta el miércoles. Ya quedamos con la maestra. Las tareas que vamos a hacer aquí en casa. En lo que él está perfectamente bien para que no haya contagios de nada, ¿verdad? Bueno, este, ahorita he estado un poco floja con los videos. No he estado subiendo muchos, ¿verdad? Ustedes saben que a veces yo subo tres por semana, dos por semana y así. Ahorita en dos semanas subí dos videos por semana y a mí me gusta estarles compartiendo así varios, varios. Pero con eso de la entrada de la escuela del niño, que ya corre a prepararlo para llevarlo a la escuela, corre y déjalo, luego ve y llévalo, tráelo y luego aquí en la casa. Y luego como Lalo trabaja y viene a almorzar aquí, yo le doy el almuerzo, este, se me hace así. Voy, dejo a Eduardo, me vengo, limpio tantito, me pongo así a almorzar. Y luego que ya llegó la hora de ir a traer a Eduardo y así ando, para arriba, para abajo. Y luego la maestra le está dejando proyectos así de cartulina, que con fotografías, cosas que dejan en la escuela, ¿verdad? Se me está haciendo mucho, ¿verdad? Y no he tenido, este, oportunidad de grabar tanto, pero dije yo. Bueno, este día lo voy a agarrar para grabar. Y ya mi pensamiento es, ahorita que Eduardo se componga, salir afuera, quiero ir al campo deportivo, no he tenido la oportunidad, ya con una cosa, ya con otra. Este, también quiero compartirles aquí, cuando haga de almorzar, de comer y, este, muchas cosas que tengo de pensado. Ahorita en la presidencia, pues ya ven que el mes patrio es este, y ya están decorando, pues, aquí en la presidencia. También quiero ir a grabarles ahí, y, pues, se viene el desfile, también quiero compartir el desfile con ustedes. El sábado va a estar a un grupo, este, yo los revuelvo mucho con los hermanos Jiménez y hermanos Gómez. Pero creo que va a ser hermanos Jiménez. Ahí vi la publicación, ¿verdad? Ya es un hecho. Pero les digo, leí ahí lo que decía, pero a mí se me confunde y no se me queda grabado cuál es el nombre. Este, ya ahorita que en estos días sepa bien quién es el que va a estar, ya yo les voy a estar compartiendo con ustedes. Y ese es mi plan, irme aquí en la presidencia, grabar de todo un poco. No más, ahorita voy a esperar que Eduardo se componga. Yo también quiero estar un poquito al cien, porque ando desvelada, con sueño, cansada. Este, y así, ¿verdad? Me quiero reponer, estar fresca, bien, bien acá, con hartos ánimos. Es lo que quiero estar. Entonces, este, espero que les haya gustado este video. Este video, les digo, es no más lo que hice el día de, el domingo y el día de hoy. Porque no quiero dejar de grabar, no quiero dejar de compartir videos con ustedes. Ya que es, ya, ya la aplicación, ya ven que les había platicado que la aplicación me estaba fañando. Ya lo bueno que ya. Y pues, vamos a aprovechar a subir y a subir videos, ¿verdad? Poco a poco ahí vamos a ir. Bueno, este, yo me voy a despedir de ustedes. Les digo, les vuelvo a repetir, este video es no más algo normal, algo sencillo. Ya después nos ponemos las pilas bien, bien cargadas. Y yo estaré compartiendo videos con ustedes. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, mucho. Mil bendiciones. ¿Qué pasó? Ok. Adiós, nos vemos pronto. En el siguiente video. Adiós.